y con este que es para bajar los motores este es el Subaru que le vas a dar en la maraca y llegó jalando o sea sirve digamos lo compré por eso porque está dañada la transmisión ya te lo dio un baratito no vas a ocupar eso y después de que le sacas motor que lo avientas al fierro ya no sirve o lo agarro para partes de la otra Subaru de lo que se ofrece que es 2.5 este y ese crees que mueva la camionetita esa si va 2.5 si yo traigo 2 litros y el otro Subaru es del mismo año y trae motor 2.5 pero de 4 arbol de levas y turbo no? no no tengo motor 1 ahora vamos a ver la joya de la corona para ver si Checo te puede ayudar a legalizarla porque yo estaba pensando se me estaba ocurriendo una idea subirla a Tijuana allá arreglarla de todo ponerle bien ya su motor sus defensas sus llantas comprarle todo allá hasta ojalatearla y ya llevarla ahora si que terminada pero jalando porque lo que uno va a gastar de la grúa pues mejor uno se lo mete acá porque cuanto costara llevar un carro para allá para México en grúa mucha lana no tienes que ir por transporte como castores así pero esa debe ser una lana pienso yo esta es la otra está bonita este modelo me gusta no tendrás unos racks de estos por ahí de un carrito viejo el otro Subaru no trae verdad porque ahí puedo poner mis paneles como aquellos de la de la Syncro así que dices que tienes para repasar si tienes la factura de Estados Unidos tiene las dos placas se puede abrir a ver creo que de aquel lado la abrimos a ver mientras aquí grabo tantito ya grabé ayer este el BMW miren muchachos esta camioneta voy a asomarme no soy experto en la mecánica pero voy a ver como es esto del 4x4 si aquí está esto es lo que hace que esta sería la joya de la corona pero miren aquí implica un proyectazo porque hay que primero legalizarla paso número 2 ponerle un motor luego revisar todo transmisión y todo y esto es lo ideal también sería volarle el techo y ponerle un techo copetón para entrar parado o hacer la huestfalia como como la mía también se puede le compro ese techo y la hace huestfalia se vería hasta mejor este muchacho Eric se la compró una estadounidense en San Felipe esto requiere mucho pues trabajo una buena limpieza engrasada ahora sí que este sería proyecto y después si se quiere pues yo creo que sí una buena hoja lateada y pintarla de color anaranjado o amarillo aquí hay una Land Rover aquí hay otra Vanagon oye Eric y una como la mía no se puede hacer 4x4 como esa si se puede ya le vi por ahí abajo se cambia todo lo de abajo y se le bueno el tanque de gasolina es que todos por abajo son iguales el detalle es que necesitas quitar todo el kit y ponerla allá todo no es que mejor esta como yo estaba viendo lo de arriba de la huestfalia y todo pues miren estas sincro no son comunes yo la verdad yo no soy tan conocedor ni tampoco soy ya tan aferrado pero sé que mucha gente las las valora en Estados Unidos y aquí mira aquí es donde supuestamente iba el tanque es que es una modificación tal vez por el 4x4 porque ya vi que ahí trae la transmisión entonces por eso es que va atrás aquí estamos en medio del desierto de Baja California California el trámite sería para llevar esto para México de Baja California Gracias.